No importa con lo que tenemos, firmamos. Ay, a mí no me meto, a mí no me meto atrás. No, no me preocupe. Yo estoy muy feo. Ah, no, pish. Ay, negro. Ay, negro. Ay, negro. ¿Qué sirve? No, pish. Ay, negro, quítate de ahí que vas a salir. No, no, yo lo, yo lo quilo. ¿Y vas a salir? No, no, no. Parqueo casi como para 10 carros. Tiene entrada por delante y tiene entrada por detrás. Tiene doble entrada. Tiene otro apartamentico y tiene una, para guardar, una caja de herramientas. Ay, se está cerrado. Ay, se está cerrado. Ay, se está cerrado. Prendamos la luz aquí. Este otro cuarto y otro baño. Este es otro baño. Este es otro baño. Gracias. Gracias.